Lo más importante del proceso es el corte de la cebolla para obtener una flor simétrica y bien conformada. Fijaros como lo estamos haciendo desde la parte posterior de la cebolla, es decir, desde donde se une a los perillos que desechamos, es decir, la parte más alejada del tallo, vamos haciendo los cortes. Entonces, primero hacemos los cortes en cruz y luego hacemos unos cortes diagonales en cada uno de los cuarterones. Vamos haciendo dos cortes más para obtener nuestra forma de flor, la forma que deseamos para hacer esta fritura espectacular de nuestra cebolla. Ahí la tenemos ya partida en la susodicha forma de flor. Una vez que la tenemos partida, vamos a preparar nuestro engrudo para realizar el rebozado espectacular, porque será un plato mucho más delicioso que los propios áritos de cebolla. Lo van a degustar nuestras papilas. En una bolsa de plástico añadimos harina. Vamos a añadir también algunas especias para dar sabor, pues como pimentón. Vamos a añadir también ajo en polvo, cebolla en polvo, una pizca de sal y pimienta negra recién molida. Bueno, hay un peinín de comino que también le dará muy buen sabor y todas aquellas especias que más os gusten podéis llevarlas a esta bolsa con la harina para luego mezclarlas y que todo quede bien homogeneizado. Y lógicamente no mancharemos ningún otro recipiente. Añadimos una pizca de sal, como estáis viendo, y también vamos a añadir, como ya os he dicho, las especias que más nos gusten. Ajo seco, cebolla seca. Bien, una vez añadidas todas estas especias, cerraremos la bolsa con un par de vueltecitas y con la mano amasaremos, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, removeremos toda esta mezcla para homogeneizarla. Una vez ya homogeneizada toda la mezcla, lo que haremos será meter nuestra cebollita en flor, partida en flor, para que se impregne de toda esta harina aromatizada con las especias que hemos ido colocando. Ahí introducimos la cebolla, cerramos de nuevo la bolsa y agitamos varias veces, pues para que el impregno sea total y la cebolla adquiera toda la harina impregnada por las especias. Bien, ahí tenemos nuestra cebollita impregnada de la harina aromatizada. Y el siguiente paso va a ser colocar un huevito, añadirle leche y lo batimos un poquito para mezclarlo todo bien y llevar nuestra cebolla a esta mezcla de huevo y leche para que el rebozado sea absolutamente perfecto. ¿Ves? Ahí removemos un poquito el huevo y vamos a añadir, como os tengo diciendo, un chorreón de leche. Lo vamos a mover con la varilla batidora para siempre dejarlo como es debido, es decir, homogénea la mezcla. Ahí, bien batidito y ahora lo que hacemos es introducimos nuestra cebolla en flor sobre este huevo con leche. Ahí con una cucharita nos ayudaremos para que todas las partes queden bien impregnadas de nuestro huevo con leche. Nuestro rebozado será perfecto. Ya el último paso, una vez que está todo bien impregnada de huevo y leche, nuestra cebolla en flor la llevamos otra vez a la bolsa donde tenemos nuestra harina con especia para darle otro golepecito a la mezcla. Y ya, tras ello, llevarla a la fritura final. Mientras estamos poniendo un cazo con ahove, con aceite virgen extra de infantes a calentar y cuando esté bien, bien calentito introduciremos nuestra cebollita bien impregnada sobre este aceite caliente para que se fría debidamente. La introducimos y bueno, tendríamos que estar friéndola pues unos 3-4 minutos como máximo y quedará totalmente crujiente, crujiente y deliciosa. Ya os digo que es un plato espectacular, tanto en presentación como en sabor. Es muchísimo más rico que los aritos de cebolla y su presentación para acompañar cualquier otro platillo es impresionante. De ahí ya lo tenéis frito, crujiente y deliciosa. La llevamos a nuestra escudilla para, como os digo, presentarla como acompañamiento de cualquier otro plato. El espectáculo visual está servido y el papilar ni os lo cuento. Espectáculo en el estado más puretini.